Y la siguiente noticia tiene que ver con avances científicos relacionados con la salud, más específicamente con la enfermedad de Parkinson, y nos llegan desde Barcelona. Porque un nuevo estudio del Instituto de Investigación San Pau ha identificado nuevos marcadores de difusión cerebral que son claves para anticipar la evolución cognitiva de personas con enfermedad de Parkinson. El estudio pone de relieve que las alteraciones cerebrales relacionadas con las formas más agresivas de deterioro cognitivo en Parkinson ya se pueden detectar años antes de que el trastorno cognitivo se manifieste. A diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, en el Parkinson no todas las personas van a tener un deterioro cognitivo o una demencia y resulta muy difícil anticipar qué paciente sí la va a desarrollar. Así lo explica uno de los médicos españoles que participó del hallazgo. Escuchemos. Bueno, en la enfermedad de Parkinson hay algo que nos preocupa mucho y es que una proporción importante de pacientes desarrollarán un trastorno cognitivo y eventualmente una demencia. A diferencia de otras enfermedades que todos conocemos que causan demencia como el Alzheimer, esto no va a suceder en todos los pacientes. Entonces nos interesa mucho desde hace tiempo aprender a anticipar, a predecir en qué casos es más posible que una población con Parkinson llega a desarrollar un trastorno cognitivo o una demencia, pensando sobre todo en la posibilidad de, cuando dispongamos de estrategias para intervenir en el trastorno cognitivo, ¿se va a suceder en el trastorno cognitivo? Gracias.